San Juan, WXJ, Fort Lorde, LWRAZ, Leisure City, WMFM, Key West, WSKQ, New York. Chapa. Doggy Star. Can, 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 can. Tú dices que la liga la mataste, muñeca metiste a la pata, mate. Deja ese paquete, 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 si a ti te ganaste la ñata. Duque Marcol, la tipa se trancó, parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Contar la chapa Pa' hacerle ¿Y qué fue? No hiciste nada Contra la chapa Pa' hacerle Chapa Duggistán Ven que yo quiero ver Lo que me dijiste la otra vez Que tú eres la dura, la perra, la monta Tú eras una movie de TNT Y el loco, happy Pensando que tú eres la C En Ford te pusiste en Taki Al final te volviste napping ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de can, can, can ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de can, can, can Bambo Chapa Aneduro, mami, aneduro Duggistán La verdad es eso Ahí 4, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 5, 5, 6, 6, 7, 8 8, 5, 6, 7, 8 7, 9, 10 8, 10 9, 10 9, 11 8, 11 8, 11 En la playa, solos tú y yo gritando al amor No te vayas, que habla el corazón Saludito para la gente que está en sus hogares, su apartamento Los que están trabajando conmigo, los que están en la carretera Los camioneros, preparen la bocina Esta es la guaracha de los camioneros Alex Sensation Suena la bocina La bocina Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo Guarachita No te canses Alex Sensation Party de cuarentena en vivo ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Y las mujeres que controlan su marido con la mano arriba Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo No te canses Alex Sensation One, two, three, come on Chuba y baja y yo te canses ¡Chuba y baja y yo te canses! Prende la diosa que estamos aquí Prende la diosa que estamos aquí So chill, right Prende la diosa que estamos aquí La Guaracha Alex Sensation Prende la diosa que estamos aquí Prende la diosa que estamos aquí ¿Quién está ready para bailar la noche entera? ¿Quién está ready? ¿Quién está ready para bailar la noche? 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 Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Que mucho le ven sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de complementar ¿Dónde me he pasado? Embele, embele, embele Embele, embele Vamboleio, vamboleio Mi vida yo la fe quiero vivir así Vamboleio, vamboleio Mi vida yo la fe quiero vivir así Vamboleio, vamboleio, vamboleio Vamboleio, vamboleio Vamboleio, vamboleio Álex Unseño Vamboleio, vamboleio, vamboleio Vamboleio, vamboleio Vamboleio, vamboleio Las palabras no me tocan, adentro hay un volcán Que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loca Mi corazón y dudas, siempre y sin nada Alex Sensation He's a camarader Ready baby Oh my god Yes Shout out to everybody on that IG live baby Todavía es de Nueva York, New Jersey, Connecticut a través de la mega Yes La gente de Miami a través del sol Puerto Rico a través de Play Déjame saber dónde está en sintonía Where you at? Let me know, let me know, let me know En qué ciudad, qué estado, qué país Conmigo disfrutando el party de cuarentena Bien Y yo estoy aquí Pa' arriba Pa' abajo Pa'l centro Salud Tengo una buena canción para cantar Tengo una buena canción para cantar Tengo tiempo atrás, qué hora, 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 ¿Estás listo? ¡Sube la mano! 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 ¡ 3, 2, 1, GO! 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 3, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, GO! 3, 2, 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 GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!